Música 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 Es el cielo del infinito cien estrellas, como piedra como su universidad, el relleno de tus ojos me da morirá, el canela de tu pecho es el cielo igual. Es el cielo del infinito cien estrellas, el relleno de tus ojos me da morirá, el canela de tus ojos me da morirá, el canela de tus ojos me da morirá, el canela de tus ojos me da morirá. Es el cielo del infinito cien estrellas, el canela de tus ojos me da morirá, el canela de tus ojos me da morirá. Es el cielo del infinito cien estrellas.